Buenas tardes, damos la más cordial bienvenida a este espacio académico, a este primer encuentro con vuestra coordinadora de la carrera de educación inicial y con el equipo de calidad. Mi nombre es Mónica Hunda y soy coordinadora de la carrera. Me acompañan en esta tarde Magíster Enid Quesada Loaiza como docente de la carrera. Ella trabaja 11 años en UTPL y actualmente es docente de la materia de política pública en educación inicial. También nos acompañan en esta tarde Berta Villalta, quien trabaja también 15 años en la Universidad Técnica Particular de Loja y ahora mismo ella imparte las asignaturas de Relaciones Afectivas en Contextos Educativos de Segundo Período Académico Ordinario y Lectura y Escritura en la Primera Infancia. Como les decía, aquí les vamos a presentar cuál va a ser la agenda de esta jornada. Vamos a, seguidamente, conocer cuáles van a ser las actividades que vamos a realizar y cuáles son los contenidos que vamos a llegar a ustedes seguidamente vamos a darles una pequeña descripción de lo que es el perfil de ingreso de la carrera, una presentación de la malla curricular. Luego vamos a tener una exposición acerca del perfil de ingreso de cada uno de los estudiantes, el campo ocupacional y seguidamente mantendremos una actividad con todos ustedes. Luego de esto vamos a hacer un espacio de conclusiones. Ahora vamos a dar paso a lo que es la exposición de los contenidos que nos trae en este momento a esta jornada. Continuando con lo que es la agenda, tenemos una breve explicación acerca de lo que es el perfil de ingreso. Por favor, Enid nos va a ayudar con esta explicación. Muchísimas gracias, Mónica, Bertita, queridas estudiantes. Ahora ya sabemos que son solo de sexo femenino. Bienvenidas a su universidad. Bienvenidas a esta carrera tan hermosa que es educación inicial. Pienso que estarán también algunas estudiantes mías que están con la asignatura de política pública en educación inicial. Les hago llegar un cordial saludo también. Muy bien, ustedes tienen un perfil de ingreso para entrar a la universidad. Ustedes tienen que cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles son estos? Las estudiantes postulantes a la carrera de educación inicial en la modalidad abierta y a distancia deberán ser capaces de pensar rigurosamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a esforzarnos por entender, esforzarnos por investigar, por comprender las tareas, por querer descubrir más cosas. Tenemos que nosotros tratar de comprender, de solucionar algunos problemas que se nos presenten. Muchas veces nosotros tenemos tareas que no las comprendemos, pero tenemos que leerlas dos o tres veces, investigar y consultar. Esto es lo que determina el pensamiento, el pensar rigurosamente. Además, también otro aspecto importante es comunicarse efectivamente. Entonces nosotros para comunicarnos efectivamente debemos tener un lenguaje claro, un lenguaje comprensible, el poder llegar con palabras afectuosas a las demás personas, incluso el saber comunicarnos, el saber llegar con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, porque lo que pensamos nosotros lo transmitimos. Entonces, si nosotros queremos llegar a las demás personas y comunicarnos efectivamente o bien, tenemos que utilizar un lenguaje suave y un lenguaje también muy claro. Estas son unas de las competencias que ustedes las tienen, ¿sí? Otro aspecto importante es razonar numéricamente. Cuando ustedes tienen tareas, actividades, ustedes van a encontrar cuadros, figuras, algunos organizadores gráficos. Entonces allí ustedes van a ser capaces de mirar una tabla. Como en este momento Mónica también nos presentó una encuesta y estamos viendo unas barras para nosotros poder identificar qué significa esto, ustedes tienen ese razonamiento numérico para poder saber con números qué es lo que nosotros queremos conocer. Otro aspecto importante es utilizar las herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Ustedes están entrando a un Zoom, a una aplicación, ustedes se manejan también por WhatsApp. Y también ustedes manejan muchas redes sociales. Comprender su realidad natural. Ahora mismo nosotros estamos pasando por una situación de una pandemia. Nos tocó estar en casa, nos tocó dejar de salir a la naturaleza, disfrutar con nuestra familia. Aunque ahora ya muchas personas están saliendo, pero son cosas que suceden, que suceden a nuestro alrededor y que debemos manejarnos ahora con estas herramientas virtuales. A pesar de que ahora ya podemos salir, ya podemos disfrutar de la naturaleza. Y esto también nos va a ayudar a nosotros a renovar nuestras energías para poder continuar con nuestros estudios. Otro aspecto importante, conocer y valorar su historia y realidad sociocultural. Cada uno sabemos que procedemos de ciertos sectores, por ejemplo, o de la sierra, de la costa, de diferentes lugares donde tenemos costumbres, tenemos tradiciones. Entonces, es importante comprender y valorar esa realidad cultural. Actuar como un ciudadano responsable. En este caso, actuar como estudiantes responsables. Ustedes en sus estudios, tratar de realizar sus tareas personalmente, porque de eso se trata no pedir a otras personas, porque realmente ahí no seríamos unas personas responsables, no seríamos ciudadanos responsables en donde nosotros vamos a garantizar que estamos aprendiendo, que estamos adquiriendo habilidades para realizar nuestros trabajos. En este caso, pues, en cada una de sus asignaturas. manejar sus emociones en la interrelación social, el no detenernos, el no salirnos de control cuando no sabemos resolver alguna situación. Para eso están sus tutores, para eso están las personas, para que nos puedan guiar, nos puedan calmar, porque para todo hay solución. Para todo hay solución, para realizar las tareas, para realizar las tutorías, para conectarme con mis profesores. Entonces, tengo que mantenerme y mantener un equilibrio. Cuidar la salud y el bienestar personal también. Hacer las pausas activas, levantarme si estoy mucho tiempo conectada en un computador. Levantarme, caminar, respirar, tomar un vaso de agua, buscar un ambiente agradable, un ambiente iluminado. Y también el poder tener un cuidado y una salud, alimentarme bien, porque ustedes están estudiando, entonces también tienen que alimentarse bien. Emprender. Cuando ustedes ya, quizás ya algunos de ustedes ya tengan algún centro educativo, o estén realizando algún tipo de material didáctico, o cuando ya tengan su título académico, van a poder emprender. Y emprender no solamente quiere decir que voy a hacer algo grande, pero también pueden ustedes, en este caso, crear un centro de educación inicial. Entonces, eso también quiere decir emprender o realizar material didáctico para poderlo entregar a otras personas, para poderlo comercializar. También lo pueden hacer ustedes. O crear sus propios materiales. Entonces, hay recursos no convencionales que son elaborados con material reciclable. Otro aspecto importante es aprender por el resto de la vida. No solamente vamos a pensar que vamos a graduarnos y ahí se queda todo. No. Tenemos que pensar ya en estudiar una maestría o seguirnos preparando. Hay personas que van al Ministerio de Educación, van a trabajar en el MIES y tienen constante capacitación. Entonces, ustedes también, si ven algún curso que les interesa, si ven, si necesitan, por ejemplo, manejar alguna otra materia, manejar alguna, por ejemplo, manejar Excel, manejar un poco más el Internet. Y si puedo seguir un curso, pues, tengo que prepararme. Y no solamente en esta época de estudio, sino para siempre. Esto es importante que ustedes lo tengan porque esas son las responsabilidades del estudiante. Los estudiantes postulantes a la carrera de grado de educación inicial en la modalidad abierta deben cumplir con este perfil. Yo estoy segura que todos ustedes lo tienen. Y si no, y si están fallando en algún aspecto de los que les he mostrado, yo les pido, por favor, revisarlos y poner un poco más de empeño para poder lograr prácticamente estas competencias o estas habilidades, porque esto les va a servir a ustedes. Esto es en cuanto al perfil de ingreso. Le doy la palabra a Mónica. Muy bien. Muchas gracias, Enid. Continuando, voy a darles una breve explicación, de manera general, de que, como ustedes pueden ver acá, esta es la malla curricular de la carrera de educación inicial. Por lo tanto, ustedes tienen que familiarizarse mucho con este gráfico. Ustedes deben tenerla como una biblia a esta malla, porque es lo que ustedes van a ir aprobando periodo académico ordinario cada semestre, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, y como ustedes sabrán, la carrera tiene una duración de cuatro años, es decir, de ocho periodos académicos ordinarios. La malla se divide en tres unidades, en tres unidades. La de formación. De primero a cuarto ciclo de ciclo, tenemos una unidad básica. De quinto ciclo a octavo, tenemos la unidad profesional. Y como ustedes pueden ver, hay unos dos practicums que tienen un color verde. Ese color verde es la unidad de integración. ¿Qué es esta unidad de integración? Es aquella práctica que a usted la va a llevar a obtener su trabajo de titulación. Usted lo va a iniciar en el séptimo ciclo y lo va a culminar en el octavo ciclo con el practicum 3.2. Eso quiere decir que usted termina el octavo ciclo y también se gradúa. ¿Sí? Luego, como ustedes pueden observar también, acá vemos, en el primer ciclo tenemos algunas materias. En el primer periodo académico ordinario, tenemos filosofía de la educación, política pública en educación inicial, introducción a la investigación, desarrollo infantil integral del niño de cero a cinco años, humanismo, universidad y cultura. En el momento en que ustedes tengan, en el curso propedéutico con seguridad, ustedes están inscritas y lo están manejando ahora mismo, ustedes van a tener una guía de modalidad abierta y a distancia. En esta guía ustedes van a tener este cuadro, esta malla curricular. Seguida de esta malla, ustedes van a encontrar un cuadro que dice prerequisitos. ¿A qué se refiere esto de prerequisitos? Esto quiere decir que usted tiene una materia en el primer ciclo que tiene que aprobarla para poder continuar con una materia de segundo ciclo. Por ejemplo, tenemos en este caso introducción a la investigación. Usted debe aprobar esa materia para que pueda llegar al otro ciclo con métodos de la investigación. Igualmente tenemos un humanismo, universidad y cultura. Esa materia también quiere decir que tiene una secuencia, que tiene cadena con otra materia, como lo es antropología básica. Por lo tanto, les sugiero que, por favor, desde ahora ustedes estén en contacto con esta malla y con los prerequisitos que tiene cada una de las materias. Muy bien. También es importante que ustedes tengan la organización de su tiempo. Uno de los hábitos importantes que usted va a desarrollar en modalidad abierta y a distancia es el hábito de organizar su tiempo. Usted va a distribuirlo de tal forma que pueda tener dos o tres horas estrictamente para sus estudios, para su formación personal, para su crecimiento, para que usted pueda ir desarrollando. No deje para el último lo que puede hacerlo día a día. Usted tiene que organizar su tiempo de tal manera que usted pueda ya darse cuenta. Por ejemplo, en esta malla, ustedes pueden observar que en el cuarto ciclo lo tenemos de color morado lo que es la práctica. Para este momento, ustedes ya tienen que organizar su tiempo porque ustedes van a tener que permanecer dentro de un centro asociado, de un centro de desarrollo infantil, una cierta cantidad de horas. Por lo tanto, ustedes, para cuarto ciclo, ya van a tener que pensar en que tienen que, de todo su tiempo, distribuir este tiempo para que ustedes hagan la práctica. Como les digo, como ustedes pueden ver acá, a partir del cuarto ciclo, ustedes ya empiezan a hacer la práctica. Ahora mismo, estamos, por la emergencia sanitaria, teniendo otra modalidad, otro escenario para las prácticas. Sin embargo, la práctica que ustedes tienen que realizar es in situ, quiere decir, dentro del centro, la cual van a desarrollar ustedes a partir del cuarto ciclo. Muy bien. Ustedes tendrán que desarrollar un total de 336 horas de práctica. Las mismas que, de las mismas 96 horas, son distribuidas para el practicum 3, que este practicum es la dedicación que usted va a tener al servicio comunitario o un proyecto de vinculación, ¿no es cierto? De todas las prácticas que, como les digo, son 336, usted va a determinar 96 horas para la práctica al servicio comunitario. Muy bien. Ustedes también pueden observar en esta malla, y van a preguntarse, de hecho, ¿qué es aquellos recuadros que están con líneas entrecortadas? Esas líneas entrecortadas son itinerarios. La carrera de educación inicial tiene 3 itinerarios, que empiezan en el quinto ciclo, sexto ciclo y séptimo ciclo. Estos itinerarios a usted la van a especializar. ¿De qué manera? Usted va a poder especializarse tanto en el subnivel 1, cuanto en el subnivel 2. Usted no tiene la obligatoriedad de matricularse en los dos itinerarios. Usted va a escoger uno de los dos. En este caso tenemos el itinerario 1, a usted la va a especializar para el manejo, para el tratamiento de los niños de 0 a 3 años. Y el itinerario 2 la va a especializar en el manejo de los niños de 3 a 5 años, de tal forma que usted desarrolle más habilidades, más competencias, para que pueda estar en contacto con los niños del subnivel 1 o el subnivel 2. Como ustedes pueden saber, la educación inicial en este país se divide en dos subniveles, que el subnivel 1 nos lleva al manejo de los niños de 0 a 3 años, y el subnivel 2 a los niños de 3 a 5 años. De esta manera están distribuidos estos itinerarios dentro de la malla académica. Para que ustedes cuando vean la malla no tengan esta preocupación de decir, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué es esto de estas líneas entrecortadas? Como les digo, ustedes únicamente deberán matricularse en un itinerario, no en dos. Únicamente ustedes tienen la obligación de escoger un itinerario, cualquiera que sea su afinidad, o el trabajo con los niños de 0 a 3 años, o el trabajo con los niños de 3 a 5 años. Muy bien, ustedes también aquí podrán visualizar que en ningún lado vemos que tienen que aprobar algún nivel de inglés. En efecto, ustedes no está descrito aquí el nivel de inglés en algún periodo académico ordinario. Ustedes no tienen la obligación de decir, ya desde el primer ciclo empiezo con el inglés, voy a tomar el inglés 1. Pues no. Ustedes tienen que demostrar la suficiencia de la segunda lengua en el nivel B1, tomando como referencia el marco común europeo para lenguas. Esto significa que usted al inicio, puede ser ya para el próximo ciclo segundo, puede dar un examen de idoneidad y obtener el certificado internacional. La UTPL tiene convenio con tres academias, las mismas que pueden darle este certificado. Sin embargo, usted va a auto evaluarse. A auto evaluarse. Usted va a decir, a ver, yo tengo un nivel de inglés avanzado, medio o bajo. Usted se va a auto evaluar. De esta manera, usted va a estar consciente de qué nivel, desde qué nivel usted tiene que iniciar los estudios. Nosotros le sugerimos que su nivel de estudios del inglés es bajo. Usted debe empezar ya desde el segundo ciclo, desde el segundo periodo académico ordinario, a matricularse en cualquiera de estas academias. Para que usted empiece ya a probar estos niveles de inglés y que, por lo tanto, usted casi a la par con la finalización de su carrera, pues esté apta para presentarse al examen de idoneidad del idioma inglés. Las academias que tienen convenio con UTPL son Berlitz, Pearson o Cambridge. Ustedes pueden matricularse en cualquiera de estas academias. Como les menciono, estas academias tienen convenio con la universidad. Usted también puede tomar la opción de prepararse con cualquier otra, con cualquier otra institución, con cualquier otra academia. Sin embargo, al momento de usted obtener esa certificación, usted tiene que tener el certificado de lo que es el de estas academias. Usted tiene que obligadamente, si usted obtiene ese certificado en otra academia, pues está muy bien. Usted lo va a presentar a la UTPL, pero aquí se lo vamos a validar. Vamos a confirmar de que esa academia esté validada por UTPL. Caso contrario, usted tendrá que rendir un examen de idoneidad con la UTPL, con cualquiera de estas tres academias, para que pueda tener ya aprobado lo que es la segunda lengua. Entonces, hasta aquí pues he llegado con lo que es la explicación de lo que ustedes van a tener que aprobar durante toda su carrera. Como les dije, más adelante vamos a llegar a ustedes con cualquier inquietud, vamos a poder responder a cualquier pregunta o inquietud que les haya generado la explicación de lo que es la malla curricular de la carrera. Seguidamente vamos a continuar con otro tema en cuanto a lo que es el perfil de egreso de la carrera. Para esto vamos a tener la presentación de nuestra compañera Berta. Por favor, adelante. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, querida Mónica, querida Enid, estimadas alumnas, presentes aquí en esta explicación que es tan importante para que ustedes consideren estos aspectos y tengan presente. Como se dan cuenta, esta presentación tiene una secuencia. Empezamos con el perfil de ingreso, explicación de la malla y ahora el perfil de egreso después de haber cumplido con toda la malla curricular. La carrera de educación inicial forma integralmente a los estudiantes desde una visión humanística. ¿Por qué decimos visión humanística? Aquí quisiera explicarles desde que ustedes se están estudiando en una universidad católica. La universidad técnica particular de Loja es católica. Su visión es el humanismo de Cristo y su misión es formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Entonces, como a lo mejor todavía ustedes están familiarizándose, poco a poco van a tener presente estos dos principios. Su visión es una visión humanística, científica y ética que consolida los procesos cognitivos, activos y vitales a través del trabajo colaborativo, experiencial, autónomo y de investigación para fortalecer las capacidades individuales y la disposición de servicio a la sociedad que aporta al desarrollo humanamente sustentable desde la comprensión multidimensional de saberes específicos, inclusivos, solidarios y equitativos. Muy bien. Como conclusión, el perfil de egreso de la carrera de educación inicial es altamente exigente, acorde a las demandas de un currículo acto para que la disciplina, la ciencia y el humanismo sean los mecanismos idóneos para que el profesional se inmiscuya, se inmiscuya con mayor solvencia axiológica, antropológica, ética en la formación de los niños en la etapa inicial de la formación escolarizada. Entonces, ese aspecto se refiere al egreso del estudiante de educación inicial. Dentro del campo ocupacional, se quiere decir que ya egresó, ahora sí se va al campo ocupacional. Usted tiene un amplio campo dentro de las instituciones educativas, los IBEBs, el desarrollo, el centro de desarrollo infantil, el SNH, creciendo con nuestros hijos, el centro infantil, el centro de educación y las instituciones educativas. Aquí usted va a demostrar las competencias adquiridas en los cuatro años de estudio, sí, y las habilidades y creatividad frente al grupo de niños ya, a su responsabilidad, ejerce su profesión. Aquí quisiera resaltar algo importantísimo. Tanto la familia, la institución educativa, el profesional que es usted, conforman un equipo de corresponsabilidad para que el niño dicente se sienta protegido, amado y acompañado permanentemente en su crecimiento emocional y educativo formativo. Si estas circunstancias se hacen realidades, solo será gracias al esfuerzo y perseverancia de ustedes, de cada uno de ustedes. Llegará ese triunfo y ese éxito y lo pondrán al ejercicio profesional a manos de las familias y a manos de los, y con la responsabilidad en sus manos que es ese grupo de niños que les entregan. Muy bien, gracias Bertita. Este es el momento y este es nuestro primer encuentro en donde usted tiene que estar lo más segura posible, lo más clara posible de lo que va a ser sus estudios, de lo que va a ser este gran sueño de estudiar en la UTPL, este gran sueño de obtener una carrera universitaria sin dejar, sin descuidar lo que es su hogar, lo que es su trabajo y también, adicional a esto, usted también está creciendo personalmente, está formándose académicamente y también integralmente. Vamos a continuar con una actividad, la vamos a desarrollar conjuntamente con Enid que nos va a ayudar con la explicación. Bueno, muy bien, con la finalidad de lograr una mejor interacción con ustedes, estimadas estudiantes, yo les voy a pedir ahora una actividad muy bonita porque va a salir de ustedes, va a salir de ustedes el saber y que nos manifiesten sus aspiraciones en esta carrera de educación inicial. Entonces, yo les quiero pedir que en el chat ustedes nos redacten una frase o un párrafo, lo que sea, lo que venga de su inspiración para saber cuáles son sus aspiraciones en esta carrera. En este momento les voy a pedir esto y seguidamente pediré a dos, perdón, a tres o cinco personas que nos compartan su razonamiento y nos compartan sus experiencias y también sus aspiraciones. Yo quiero, por favor, pedirles a, tenemos muchas estudiantes, yo quiero pedirle a Miroslava Palacios para que active su micrófono y nos comente aparte de lo que ya escribió ¿qué otras aspiraciones tiene usted en esta carrera de educación inicial? Adelante, Miroslava, por favor. Buenas tardes, con todos. Aparte de las aspiraciones profesionales, bueno, profesionales que escribí en el chat, como aspiración personal estudiando esta carrera y en esta universidad que es la UTPL, aspiro a llevar un proceso que me permita ser más autónoma, más organizada y eso y también a crecer como persona y aprender muchas cosas no solo académicamente hablando sino también pues personalmente, moralmente, aprender al manejo de emociones que creo que trabajar con niños también lleva a que uno se modere más tanto para nosotros y como para con ellos. Muy bien, excelente, excelente su aporte, excelente su comentario, nos anima, nos anima a nosotras como profesoras y también a sus compañeras para poder seguir adelante en esta carrera. Muchísimas gracias. Quiero pedir a alguna persona más que quiera participar voluntariamente. Buenas tardes, licenciada, Cintia Bonilla, un gusto, compañeros, compañeras. Un gusto, adelante, por favor. Ya. Estoy muy feliz que estoy estudiando en la Universidad UTPL con la bendición de Dios seguir adelante y elegí esta carrera porque me gusta mucho compartir con los niños y espero llegar a ser alguien para poder ejercer todo lo que he aprendido. Muchísimas gracias, muy interesante su aporte, le auguramos muchos éxitos en su carrera, igual a todas también las personas, no sé si tengo todavía unos minutos más, Mónica, para poder dar paso a alguien más, a otra estudiante. Por favor, si alguien más quiere intervenir, puede abrir directamente el micrófono, por favor. Buenas tardes, licenciada. Le saluda Eliana Maldonado. Mucho gusto. Bueno, yo me inspiré en esta carrera porque al igual que creo que todas las que estamos aquí me gustan mucho los niños, aprender de ella me apasiona cada día más, de hecho, hoy aprendí que los niños sienten, está comprobado desde el útero, desde la matriz, ellos ya sienten nuestras emociones y que dice que la edad donde ellos aprenden más incluso es desde cero a tres años dice que se aprende cosas que nunca más se vuelven a aprender ni dentro de los diez a trece años ni las personas que entran a los treinta, treinta y tres años. Entonces, me pareció un dato muy interesante. Creo que como futuras educadoras podemos aportar esto a nuestros alumnos, a los padres de ellos para que puedan tener conocimiento y también saber cuán importante es que ellos se críen en un círculo lleno de amor porque un niño que tiene estas condiciones va a ser un niño que sea feliz, que aporte y eso es lo que yo puedo decir en cuanto a la carrera y a mi pasión. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias Eliana, en verdad, nosotros como educadoras infantiles debemos investigar y conocer y preocuparnos por saber cómo es el desarrollo de los niños, lo que usted nos ha manifestado es muy importante incluso desde el momento de la concepción también es importantísimo ese momento porque desde allí va a partir todo lo que es el desarrollo de los niños, el aprendizaje, la estimulación, la efectividad. Ya desde el vientre de la madre también hay personas que ponen una música instrumental para los niños y se los estimula y también se les habla porque ellos sienten entonces es importante que como educadoras o como futuras educadoras infantiles conozcan toda la evolución, todo el desarrollo de los niños y las áreas inclusive para poder impartir un mejor conocimiento cuando ustedes ya estén elaborando o quizás algunas de ustedes ya están elaborando con niños se van a dar cuenta que todas estas etapas se van cumpliendo, ¿sí? ¿Alguien más tal vez nos quiere aportar? Sí, buenas tardes estimadas licenciadas, compañeras, bueno, mi aspiración es el poder lograr culminar mi carrera, sentirme orgullosa de mí misma al igual de lo que esté en mi familia, tener un título universitario ya que eso es muy importante en mi vida y es a lo que me estoy dedicando en cuerpo y alma, también enseñar con mucha dedicación y excelencia a mis pequeños con todo el amor posible, sobre todo con toda la humildad que se pueda brindar y siempre con la ayuda de Dios ya que con eso también, o sea, nos podemos fortalecer como seres humanos, aprender mucho más porque en la vida nunca se termina de aprender, siempre vamos a aprender algo nuevo y eso es lo que quiero y en eso me estoy centrando y quiero ser parte de eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy bonito su aporte, en realidad el mantener la humildad, el saber que no todos lo sabemos y eso nos va a permitir que investiguemos cada día más y que nos preocupemos por adquirir muchos conocimientos en torno a la niñez. tal vez alguien más quiere dar su aporte, sus argumentos. Buenas tardes con todos, yo soy Miriam Macías, bueno, yo en mi mensaje cité una frase del famoso John Dewey, filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense, el cual dice, el ideal no es que un niño acumule conocimiento, sino que desarrolle su capacidad para tenerlos. Entonces, cabe mencionar que en nuestro entorno, bueno, no he escuchado desde que estoy aquí en la UTPL, en nuestro entorno existen niños con capacidades especiales, quienes son igual de importantes que los otros niños. Entonces, a mí me motiva conocer, aprender y comprender más a fondo el entorno en el que ellos viven día a día, ya que trabajar para que crezca la aceptación de ellos e inclusión de estas personas es muy importante también para mí. Muchísimas gracias. Cuando ustedes estudien y vayan a años superiores y ya ejercen la profesión, se van a dar cuenta que las aulas son diversas. En cada lugar hay niños totalmente diferentes. Incluso puede haber gemelos idénticos que nunca van a ser iguales, nunca van a pensar iguales, no van a tener las mismas habilidades, las mismas ideas. Son personas únicas e irrepetibles. Entonces, es muy importante lo que usted nos acaba de decir. Tal vez alguien más quiera aportar. Sí, yo. Buenas tardes con todas. ¿Cómo está, Natalia? Mucho gusto con todas igualmente. Pues yo escogí la carrera de parvularia porque me gusta mucho. En especial le cogí demasiado cariño cuando tuve la oportunidad hace dos años en sacar un auxiliar en parvularia. Entonces, con las prácticas aprendí mucho de los niños y de la profesora con la que trabajé. Tuve dos niños especiales también. Aunque todos son especiales, aprendí mucho de ellos ya que tanto ustedes nos van a enseñar como ellos cuando hagamos las prácticas. porque todo niño es especial y todo niño nos enseña algo nuevo. Muchas veces ellos tienen una manera de ver la vida que nosotros todavía no comprendemos y siendo mayores. También quisiera sacar el título para demostrarles a mis hijas que no hay tiempo ni edad para estudiar, para cumplir nuestros sueños o metas. Simplemente hay que poner de nuestra parte, organizarnos como usted dice y echarles ganas y con la bendición de Dios sabemos que todo podemos lograr. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Así es, usted es muy jovencita, entonces igual no hay edad para aprender, no hay edad para prepararse y también esto es el ejemplo que se les puede dar a los hijos, a las personas que están en su familia, entonces esto es muy importante para saber que sí se puede, que nunca es tarde. Siempre hay una oportunidad para aprender. Paulina también quiere intervenir, le voy a dar la palabra, adelante. Buenas tardes licenciadas, compañeros, la verdad a mí me inspiró a escoger esta carrera como todos a nosotros, al amor a los niños, porque la verdad, bueno, desde mi corta edad, mi trabajo, lo que sea, siempre he trabajado con niños y la verdad, cada día uno aprende más de ellos y si uno se prepara bien y todo según como vaya la carrera, nosotros también podemos ayudarles en su desarrollo, saber sus emociones, tratar de comprender la manera de expresarse o de formar o de hacer todas las cosas diarias, obviamente que nosotros como futuras educadoras para poderles ayudar y aprender de ellos. Gracias. Muchísimas gracias por su aporte, quiero saber si todavía tenemos tiempo para dar paso a más intervenciones, excelentes, realmente muy valiosos sus aportes, muy valiosos sus pensamientos, nos animan como les decía al inicio a seguir adelante, a prepararnos, a tener optimismo porque esta es una carrera para educadoras infantiles y las educadoras infantiles nos caracterizamos por ser alegres, ¿alguien más tal vez? Hola compañeros, profesora, ¿cómo están? Bueno, a mí siempre me llamó la atención trabajar con niños, desde pequeña me di cuenta de que tengo como un vínculo muy bueno con ellos, entonces siempre me gustó eso y bueno, mi meta es graduarme, al final trabajar en algún centro o en una escuela con niños de tres a cinco años y tomando en cuenta que los niños siempre, bueno, cualquier emoción, cualquier cosa que nosotros tenemos, la primera que tenemos, siempre influye en nuestras acciones a futuro, entonces me encantaría trabajar con ellos con respeto, inculcarles que la educación es algo bueno y que les gusta la educación, no solo porque es algo que tenemos que aprender a obligación porque necesitamos a futuro, sino algo que les guste y que digan, no, yo tuve una buena profesora, ella me enseñó muy bonito y que a futuro les encante estudiar y seguir adelante porque tuvieron una bonita motivación desde el inicio. Gracias. Así es, muchísimas gracias, en verdad la primera infancia es desistiva para las siguientes etapas, entonces en sus manos está el poder dar la mejor atención y educación y educación a los niños porque en la etapa inicial las educadoras parvulares somos muy afectivas, luego se va rompiendo un poco este esquema y lo que necesitamos es continuar, pero si formamos como alguien lo decía hasta los tres años con mucha afectividad, con mucha estimulación, vamos a lograr unos niños muy independientes, muy desempueltos y también van a lograr un mejor aprendizaje. Yo las quiero felicitar ya por el tiempo no podemos dar paso realmente, pero es muy importante lo que ustedes sienten y para nosotros, para UTPL, es importante saber lo que ustedes opinan y lo que ustedes sienten. Así que muchísimas gracias, vamos a finalizar esta parte y le voy a dar paso a mi compañera Mónica. Gracias. Gracias, Zenith, me da muchísimo gusto y realmente como coordinadora de la carrera me siento bendecida por este nuevo grupo que tenemos ahora, es un grupo muy motivado, es un grupo que realmente se siente que tiene vocación por la carrera, que tiene amor a los niños, es fundamental que ustedes sientan todo ese deseo, todo ese cariño por la primera infancia para que puedan dar todo de ustedes dentro de las aulas, para que puedan dar todo de ustedes en este gran sueño que han iniciado ahora, este gran sueño de obtener un título universitario, el mismo que no solamente les va a llevar a trabajar en un aula, sino que ustedes pueden tener emprendimientos como lo que ustedes van a aprender en alguno de los itinerarios que es la ejecución de material didáctico, como es el poder trabajar y el poder tratar a los niños con su crianza, con su nutrición, con su alimentación de cero a tres años también. Entonces, todo eso ustedes lo van a aprender en todo este proceso de estudios que ustedes han emprendido ahora. sin embargo, nosotros como universidad ofrecemos toda la infraestructura, toda la tecnología, tenemos una planta docente, experta en cada uno de los temas y además ofrecemos todo el humanismo que nos mueve y que nos lleva a ofrecer y dar como una visión, como una misión ese humanismo de Cristo, acogerlos con todo el amor y salimos de nosotros para ir al encuentro de ustedes y como ustedes ven la universidad llega a cada uno de sus hogares. Eso es la UTPL, esa es la modalidad a distancia que puede compartir. Veo que algunas estudiantes están todavía en sus trabajos y qué lindo poder compartir, poder crecer como personas, crecer académicamente, integralmente sin descuidar nuestro trabajo, sin descuidar nuestra casa, nuestros hijos. Eso es importante y nosotros cuidamos que eso no se pierda, que puedan ustedes avanzar y crecer, sobre todo crecer, sin descuidar esos otros esos otros ambientes, sin descuidar lo que forma parte de la familia, que son los hijos, su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, todo ese entorno. Hay aquí también he escuchado muchas personas que tienen la gracia, que tienen la bendición de tener personas con discapacidad. Qué bendición realmente, porque las personas con discapacidad son llamadas a nuestra vida para regalarnos vida, para regalarnos amor. Son personas que derrochen amor a manos llenas y es importante que nosotros en esta carrera vamos, como lo dijo Enid, vamos a estudiar el cómo poder tener este diagnóstico y poder tratar también a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y también poder diagnosticar dentro de un aula qué pasa con ese niño que está disperso, qué pasa con ese niño que no nos atiende, qué pasa con ese niño que ha venido muy triste hoy a clase. Todas esas capacidades y esas habilidades las van a ustedes a desarrollar en esta carrera y han escogido la mejor carrera porque tenemos la edad más importante del ser humano, que es la edad de cero a seis años. Es la edad más importante donde se forjan los valores, donde se forja ese ser humano que mañana servirá a la sociedad, que el día de mañana va a ser un profesional, que el día de mañana va a ser útil a la sociedad. Ustedes las felicito, estaremos siempre como carrera a la orden junto a ustedes, no van a estudiar en soledad, siempre vamos a estar pendientes de ustedes, cada una de las de las tutoras, de los profesionales que están frente a cada una de las materias serán para ustedes un orientador, un guía que los va a conducir de la mejor manera a llegar a obtener esos resultados de aprendizaje que han sido establecidos para cada una de las materias. Muy bien, chicas, hasta aquí ha sido esta jornada de orientaciones, espero que estén totalmente claras en todo lo que se ha realizado, cualquier inquietud, duda o sugerencia, estamos a la orden, tienen mi número de celular para cualquier pregunta, sí, que tengan una hermosa noche, muchas bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!